Hola Venezuela, arriba a los corazones, la vida es un contrapeso, bienvenidos al programa del día de hoy, yo soy Wilber Rosas, a través de Canal y para ti la balanza de la opinión pública en Canal y la otra opinión contrapeso, bienvenidos, sigue manteniéndose esos comentarios en el Twitter que vamos a hacer varios en el día de hoy porque a veces se facilita o no los intercambios de acuerdo a esa importancia o al manejo que se le hace de los mismos. Bien, Miranda es una caja de resonancia para el país, el Estado Miranda, por razones totalmente conocidas, pero que pudiera generar una suerte de comentario en todo el país. La diputada del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Aurora Morales está con nosotros, bienvenida al espacio, gracias por permitirnos conversar. Diputada, los resultados del 14 de abril sugieren, suponen, cierto viraje en la conducción de la revolución, ¿hay algunos elementos a tomar en cuenta luego de esa estrechez en la votación? Mira, yo creo que sí, yo creo que siempre debe haber cambios, uno siempre debe estar en un proceso de revisión de su actuación, ¿no? Y yo creo que en esta oportunidad quizás hubo factores que el adversario supo manejar, algunos temas de descontento, mucho pragmatismo en su actitud, por ejemplo, propuestas de 40% de aumento salarial, son cosas que seducen a sectores, ¿no? Impactan. Impactan, sí. Pero de forma determinante yo creo que lo más importante es que volvimos a tener otra victoria y continuaremos pues en la gestión de gobierno y haciendo las transformaciones y los cambios que sean necesarios. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo los anuncios pues de su gabinete, yo me siento bastante contenta. ¿Identificada con ese gabinete? Sí, cómo no, mucha gente joven, tiene frescura y bueno, pueden contar con todo el apoyo pues nuestro. Claro, ahora, pero Aurora Morales ha estado ligado al tema ideológico anteriormente, en lo presente. ¿no será que el país está reclamando cierto, abrir más el debate en el sentido de lo ideológico que la gente no termina de digerir lo ideológico? Bueno, mira, lo que pasa es que lo ideológico no es una cosa meramente teórica. Para que algo realmente sea ideológico hay que traducirlo en conducta, yo lo que creo es que la conducta... ¿No hay actitud socialista? No hay mucha, no hay, no hay, yo creo que eso hay que mejorarlo, eso hay que mejorarlo y sobre todo lo que es la relación y la comunicación con los seres humanos y que los dirigentes de todo nivel estemos en correspondencia y estemos siempre al lado del pueblo. ¿Y hay una lucha de clases en Venezuela actualmente? Bueno, en Venezuela actualmente la lucha de clases siempre ha estado presente, ¿no? Pero, digo, ¿se ha exacerbado acá con esta situación de esta polarización? No, mira, yo lo que creo es que, por ejemplo, te puedo decir en concreto en el Estado Miranda y el papel de los medios también. Yo, por ejemplo, en Huaycaipuro siento como los dos medios que están allí, que son muy locales, que son el Avance y la región, tienen una especie de linchamiento político y moral contra el movimiento bolivariano. Allí no hay nada bueno. Eso es unos periódicos de intriga permanente, no son objetivos, no dejan que la gente saque sus propias conclusiones. Yo asumo que, por supuesto, tenemos errores, que hay debilidades, pero de allí al linchamiento político es una cosa. ¿Y eso generó entonces los ataques a estos medios en días pasados? Mira, yo pudiera creer que, primero que no fueron ataques, porque ataques sistemáticos es lo que ellos tienen y subliminal, pero sí creo que es una reacción, es una reacción no inducida, no inducida, pero sí hay un rechazo. Ahora, ¿y ustedes se sienten oposición en Miranda? Mira, somos una oposición, pero hemos intentado hacer una oposición constructiva. ¿Por qué? ¿Cómo se es constructivo con tanta diferencia política? ¿Cómo se puede ser constructivo allí? Mira, lo que pasa es que hay necesidades y hay demandas de los ciudadanos y del pueblo que también son las nuestras. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, donde debiera haber una coordinación y una correspondencia entre todos los órganos de seguridad, además esa es la responsabilidad, es una responsabilidad del gobernador, la seguridad ciudadana. ¿Y no hay coordinación? Absolutamente ninguna. Además, hay ausencia, ausencia. Ahorita estoy viendo una cantidad de vehículos y policías de Miranda, allí entre la gobernación y el Consejo Legislativo, cosa que nunca vemos, ¿no? Nunca la vemos, nunca está. Por ejemplo, cosas como te puedo decir, hay una solicitud del director de la policía de Miranda, que no es el que comanda, que comanda debe ser el gobernador, que autoricemos para sacar de servicio 120 vehículos, ¿no? Y eso es del año pasado que se lo solicitó al Consejo Legislativo que estaba antes, que lo presidían ellos en la oposición, ¿no? Entonces yo digo, bueno, 120 vehículos, sacarlos así fuera de servicio porque ya no están en condiciones. Entonces, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero por supuesto... Pero de alguna manera la población de Miranda reconoce a su gobernador que además fue candidato presidencial en diciembre y lo reelige. ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, fíjate tú, lo que pasa es que en el Estado de Miranda hay una suerte de especificidad. El Gana es en el sector donde están concentradas las capas medias, no las capas medias de Miranda, las capas medias del país, ¿no? Los que tienen mayores recursos, etcétera, están concentrados en el este de Caracas. Y ahí están los municipios Atillo, Chacao, Baruta, parte del municipio Sucre y Los Alias. Entonces la votación de ellos se concentra allí. Nosotros, por ejemplo, ganamos en Barlovento, en los seis municipios, ganamos los seis municipios en los Valle del Tujo y ganamos Guarena, Guatil. Tengo que hacer un corte, diputada, pero al regreso vamos a ahondar temas nacionales desde su óptica. Es Aurora Morales que está con nosotros. Ya regresamos. Continuamos en Contrapeso. Pero la otra opinión, por cierto, que la Fundación Rómulo Betancur nos hizo llegar la serie antológica de la historia contemporánea de Venezuela con algunos autores como Germán Carrera Damas, Eduardo Mayobre, Simón Alberto Consalvi, entre otros, Antonio García Ponce también está por aquí, Manuel Caballero. Así que vamos a estar revisando todo este material para hacer unas entrevistas de rigor. Mire, diputada, pero la historiografía se va a encargar de alguna manera de fijar como se lo merece el sitial en el honor de la historia del presidente Chávez. Ahora, después del fallecimiento del presidente, ocurrieron muchas cosas, se dijeron muchas cosas en la campaña. Evidentemente, el candidato que ahora es presidente de la República, se cometieron errores de campaña que acercaron y estrecharon la cosa. En este momento hay que solidificar la formación del socialista, del chavista, del que está más consustanciado con la propuesta bolivariana, o, como decía Bertolt Brecht, primero darle de comer y después lo ideológico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, yo creo que siempre hay que trabajar con las dos manos, ¿no? Las cosas no las puedes ver tú en base a un solo prisma. Tienes que trabajar a lo interno, por supuesto, en ver las fallas, ¿no? Este no es un harakiri, porque tampoco fue que no fuimos hacia abajo, ¿no? En lo absoluto. Yo creo que para que no estuviese la presencia física del comandante, la conmoción interna que eso creó dentro de los cuadros y el pueblo bolivariano, bueno, sorteamos y ganamos. Es decir, hay una dirección colectiva y hay una voluntad política de mantenernos unidos para la defensa de la revolución y construir el legado que nos dejó Hugo Chávez, que es una sociedad socialista en democracia. Ahora, ciertamente hay una sedimentación de la estructura del mensaje a nivel del inconsciente colectivo que permita que la gente responda todavía como si el presidente estuviera en las calles. Eso lo hacen los medios de comunicación en el sector público. Pero también uno siente que es que la gente no ha digerido todavía eso. Bueno, mira, yo, por ejemplo, siento todavía que Chávez está presente, todavía. Independientemente de que soy una mujer muy terrenal, con los pies en la tierra y muy cerebral. ¿Y eso no es mucho peso para el presidente Maduro? No, yo creo que más bien ya uno ve a Nicolás, al principio se le hicieron críticas de que había como una imitación del presidente, pero ya uno va sintiendo el Nicolás que es, que independientemente de la cercanía y la influencia y en algunos aspectos, la formación que pueden haber tenido, ya a Nicolás se le ve, Nicolás pues, el auténtico Nicolás, un perfil propio. Que es necesario fortalecer. Sí, y yo creo que ya le salió eso el propio día que se juramentó allá en la Asamblea Nacional que hizo un extraordinario discurso, donde ya nacía el estadista y después el discurso también en los próceres, en ese acto cívico-militar, también hizo un extraordinario discurso. Ahora, los diputados del Consejo Legislativo Adverso, los diputados, ellos son del gobierno allá en Miranda. ¿Le dice Aurora Morales o le sugiere que deben reconocer también al presidente? Por supuesto. Para que puedan. Por supuesto. Pero sin que haya una mala interpretación, una alegoría de nada, porque la impertinencia en las comparaciones siempre estará presente con el presidente de la Asamblea Nacional y la presidenta del Consejo Legislativo. Allá se vio, ¿reconoce al presidente Maduro sí o no? Entonces, ¿eso se le pregunta a los diputados del Consejo Legislativo? No, pero sí, si hay algún término de descalificación al presidente de la República llamándolo por su nombre y él enchufado, inmediatamente se le dice está fuera de orden. Y se corta la, porque, o sea, o nos respetamos y se respeta la institucionalidad, porque una de las cosas de Enrique Capriles es la subestimación tan grande, el desprecio que tiene por las instituciones en general. Porque en el caso del Consejo Legislativo nosotros estamos en un nuevo periodo constitucional. Nosotros fuimos muy respetuosos y nos ceñimos a lo que son las reglas generales de convivencia. Este, y él pudo hacer su acto de juramentación en el Consejo Legislativo y yo misma lo juramenté sin descalificaciones, sin desprecio, entendiendo que eso era un acto de él. Este, nosotros no movilizamos gente que pudiera hacer algún improperio, algún desaire que su gente se pudiera sentir incómoda en lo absoluto. Y además esto por instrucciones precisas, el propio vicepresidente de la República, no, el vicepresidente del partido en la región que es Elías Agua. O sea, un trato de altura política. ¿Qué es lo que está demandando el país, de alguna manera, el reconocimiento del otro? Y nosotros lo intentamos hacer. Y yo no tengo fama tampoco de ser una mujer grosera, puedo decir las cosas, pero siempre trataré de utilizar la terminología política precisa. Y bueno, y después aspiramos el informe de gestión, no nos pudiera hacer una presentación de su informe de gestión. Ah, bueno, absolutamente nada de eso. Ahora, en el carro de... Eso no solamente que lo hizo con nosotros, sino que los cuatro años anteriores tampoco nunca dio la cara al Consejo Legislativo donde eran mayoría ellos. Cuando les favorecía. Cuando les favorecía, ¿entiendes? Y esa es su actitud ante el Consejo Nacional... Pero ese es un mecanismo disuasivo de presión que ustedes tienen al tener mayoría en el Consejo Legislativo porque en algunas cosas tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero bueno, si este señor nunca da la cara, porque es que además es su concepción, su actitud frente al Estado. O sea, para él no debería existir el Estado. ¿Entiendes? Y la actitud que tienen es de dioses del Olimpo. Ellos están encima, por encima de todas las cosas. Ellos están encima de tribunales, ellos están encima de todo, ¿no? Y como te digo, una cosa que es básica que es poder tener una relación mínima y por lo menos darle la cara, darle la cara a uno, ¿no? En lo absoluto. ¿Entiendes? Son actitudes de príncipe, de dioses del Olimpo, están por encima de todo. Bien, a esta hora del día siempre es importante relajarse un poco, diputada, porque nos ayuda en el término de los medios de comunicación de esta naturaleza. Pero además yo quiero decirle que en materia publicitaria, si van a la flor de las terrazas y no piden la poncha, no fueron. Es la hora de la flor de las terrazas. Es la... Es la... Es la... Es la... Es la... Continuamos en contrapeso. Bueno, diputada, sí, pero el mundo se está moviendo aceleradamente en vertientes como ese bongo de gallegos por todos lados y se habla de la imposibilidad sociológica de implementar un modelo político que ya ha dado referencias históricas de la imposibilidad de establecerlo. Es decir, ¿sabes que los teóricos del capitalismo hablan claro? Aquí cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética, China se está bordeando por un extraordinario modelo de producción que se acerca al capitalismo. Es decir, ¿qué es lo que están planteando entonces? ¿No será una utopía seguir pensando en el socialismo en Venezuela? Mira, este... Acuérdate que antes del capitalismo hubo el esclavismo, ¿verdad? Y después del esclavismo vino el feudalismo. Ambos sistemas además duraron cientos de años. Y después vino el capitalismo que también ha durado cientos de años. Se han hecho intentos de construcción de la sociedad socialista, una sociedad distinta donde sea un estado democrático y social de derechos y de justicia. Y la utopía, recuérdate que la utopía nunca tú se la vas a quitar de la mente al hombre. La utopía la relacionamos con el socialismo porque tiene que ver con la igualdad de los seres humanos, ¿no? No el igualitarismo, que son cosas distintas. Y lo otro es de que nosotros estamos construyendo un modelo que tiene que ver con nuestras circunstancias, con nuestras condiciones. Además, no autárquico, no es solos. Estamos integrándonos a otros países de la América Latina, cosa que hemos logrado en Sudamérica. Fíjate tú el respaldo que se ha tenido. Y eso es por respeto político, eso es por relaciones que se han tenido. Hasta con Santos, pues, en Colombia, una relación muy distinta como la que se tuvo con Uribe. Por cierto, que reconoció Santos el presidente. Así es, y también con el presidente chileno. O sea, no hemos ido ganando como revolución bolivariana, como... Los espacios. No hemos ganado el respeto, ¿no? De otros que tienen una concepción totalmente distinta que nosotros de sociedad. Porque no hemos pensado en un modelo aislado, sino en un modelo que se integre, en un modelo que intercambiemos fortaleza para el desarrollo integral de la patria grande que soñaba Bolívar. Ahora, ¿ese respeto no tiene nada que ver con la factura petrolera, con el carácter rentista que puede generarse de allí? Mira, yo creo que no. Eso es algo que ha intentado el adversario de acuñarnos, ¿no? De acuñarnos. Ahora, sí, en un aspecto, nosotros hemos tratado, pues, de ayudar con esa fortaleza que nosotros tenemos a otros gobiernos y pueblos. Darles facilidades, etcétera, ¿no? Pero es una concepción. Una concepción, así como nosotros también hemos recibido apoyo. Nosotros hemos recibido apoyo de China. Nosotros hemos recibido apoyo de Rusia. O sea, hay un intercambio, ¿no? Y en China, bueno, eso sería un tema aparte de discutir. Porque recuérdate que en China se dice un país, dos sistemas. Desde el punto de vista político, es un sistema socialista. Desde el punto de vista económico, se maneja con el socialismo, ¿cómo se llama? Un socialismo de mercado, ¿no? Este, ahora ha sido exitoso, ese manejarse con esas dos manos de China. Y desde el punto de vista de la propia concepción marxista, es el desarrollo de las fuerzas productivas la que te permiten el cambio. Entonces, ellos que venían de una sociedad feudal, no capitalista, y dan el salto hacia el socialismo, las fuerzas productivas en el feudalismo no tenían la capacidad del capitalismo. Entonces, lo que hicieron fue tomar ese desarrollo. Cuando estamos hablando de fuerzas productivas, estamos hablando de ciencia y tecnología. El desarrollo que se estaba dando en el capitalismo y asumirlo para ellos. Cosa que lo han hecho con mucha capacidad, ya que tienen una cantidad de científicos y de técnicos que no se forman solo en China. Ellos salen fuera de China y se forman en otros países del mundo. Claro, ¿por qué la introducción, la buena explicación, a mí, de la pregunta anterior? Porque el programa tiene esa posibilidad de ir y venir. Cuando uno regresa al país y uno dice, ya va, yo soy un país petrolero, genero dólares, tengo relaciones internacionales en el concierto de naciones, donde hay intereses específicos, donde pueden haber convenios también particulares, los ejes que se han conformado, por ejemplo, con el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. O sea, hay una visión, yo entiendo que hay una visión de Estado y eso se lo reconocemos al presidente Chávez. Ahora, el venezolano exige no más demoras en el sentido de lo eficiente. Es decir, ¿me puedes hablar de lo que tú quieras de la patria grande, de la UNASUR, del MERCOSUR, del ALBA? Yo entiendo esos avances y son importantes, cuidado, porque siempre en cada país uno habló de eso también y el presidente lo logró, lo cristalizó. Y no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero viendo para acá, en términos endógenos, la gente dice, bueno, ya va Aurora Morales, ¿cómo resolvemos el problema de la inseguridad? ¿Cómo resolvemos el problema del desabastecimiento? ¿Cómo resolvemos...? ¿En la eficiencia está el futuro del chavismo? Yo creo que sí tenemos que hacerlo. Y además eso fue uno de los últimos pedimentos que hizo Hugo Chávez, donde decía eficiencia o nada. Nosotros tenemos que poner todas nuestras capacidades y talentos y llamar a otros talentos que no están con nosotros, llamarlos para que contribuyan con la patria, porque sería bien triste que nos prestáramos para el juego de desestabilizar el país, no permitirle gobernar a Nicolás Maduro como presidente de la República, y a su gabinete, que yo creo que es una de las intenciones de ellos y se expresa ahorita en materia electoral. Sus dirigentes saben que ellos perdieron las elecciones, que ellos no tuvieron la mayoría, que la auditoría que se está haciendo al otro 46%, en ningún sitio del mundo se hace eso. Ahorita acaban de dar resultados en Paraguay con apenas el 35% de lo estipulado. Nosotros lo damos con más del 98%, imagínate, ¿no? Y además aquí se audita de forma inmediata 54%, ¿no? Que dio perfecto. Ahora falta el 46%, ah, ¿quieren el 46%? Ah, no, pero ahora quieren huellas cuando resulta que nosotros tenemos el mecanismo de la captahuella para no permitir lo que ellos en la Cuarta República hacían. Pero ya vamos a profundizar, porque tengo que hacer corte, tengo que hacer corte con la diputada Aurora Morales, el Consejo Legislativo. Yo también reconocí al presidente Maduro, a mí me pueden dejar hablar, ¿no? Ya voy a hablar de este tema, porque en el Twitter me han dicho muchas cosas. Entre tanto, a la gente del Táchira, que nos ha enviado numerosos correos, Óscar Pernía de allá, los saludo para allá, pero tenía que ver con el tema de los diferentes canales, son diferentes cableras, así que tienen que buscar. Vamos a hacer un corte, regresamos en breve. Claro que esos son los resultados. Continuamos en contrapeso. Yo decía, porque a mí en el Twitter me han escrito mucho, diputada, en el Facebook, en las redes sociales, uno tiene ventaja y desventaja con esto de lo público, ¿no? Porque aquel que escribe en el Twitter, uno no sabe quién está escribiendo. Y yo decía, nos lo explicó aquí los abogados que han venido, después que hay un boletín electoral, hay una proclamación, que es consecuencia, es un acto jurídico constitucional. Y después de eso viene una juramentación. Les guste o no, hay un presidente de la República que ya ha sido reconocido a nivel internacional. ¿Qué hace el periodista? El periodista dice, yo también lo reconozco. Y entiendo que hay una auditoría que se está llevando a efecto y que arrojará un resultado, y ahí no nos adelantamos nosotros. Pero lo que yo sí estoy claro es que si eso ratifica lo que está diciendo la realidad, aquí tiene que haber responsabilidad de liderazgo. Y en el entendido de eso, hay que hacer un contrapeso, porque las mayorías no pueden aplastar a nadie. Ahora, como hay una balanza de opinión y hay una paridad en el sentido de lo cuantitativo, yo creo que aquí va a prevalecer lo cualitativo, porque debemos mantener nosotros o el país apoyando al chavismo siempre y cuando lo haga bien o no. Entonces, en esa materia, yo quería que me dijera, ¿qué es eso de la desestabilización? ¿Qué es eso? ¿Qué elementos ustedes tienen de juicio para decir eso? Bueno, mira, generar escepticismo, generar desconfianza, porque ellos, se les generó una expectativa tremenda que ante la ausencia física de Hugo Chávez, ellos iban a ganar esos resultados electorales. Eso se les metió en la cabeza. Tanto así que a Caprile se les metió en la cabeza que él era presidente el día domingo. Bueno, y viendo su actitud irresponsable del llamamiento que hizo y dijo, exprésense con arrechera. Bueno, esa arrechera incendió muchísimos sitios de Venezuela y hubo un saldo de ocho muertos y más de 70 heridos producto de eso. Y de los ocho muertos, ocho muertos, que eran gente sencilla del pueblo, ¿no? Pero Aurora Morales cree en el diálogo, en la necesidad de diálogo con la otra parte. ¿Cree en ese diálogo realmente? Bueno, mira, yo dialogo permanentemente e inclusive con los diputados de oposición que están en el Consejo Legislativo. Tengo una relación de respeto. Pero ese diálogo no implica que uno tiene que arrodillarse ni bajar ni vender el alma, ¿no? Así es, cada quien mantiene su posición. Que es lo que yo dije por el Twitter. Ahora, pero es lo que yo te digo, hay cosas que son necesidades de la gente. Yo he estado en otros organismos colegiados. He estado en cantidad de organismos colegiados. Estoy acostumbrada a trabajar y a discutir con el adversario. Porque en la Universidad Central, ¿tú sabes cómo es eso? Así es. Y cuando hay necesidades que son comunes, bueno, ahí uno se pone de acuerdo. Se pone de acuerdo en función de la solución del tema. Aquí no es posible. El señor Capriles Radosky con él no es posible. Es que no da la cara. Es que no da la cara en el propio Estado Miranda. Un señor ausente en el Estado Miranda. Por eso fue que el día martes de la mañana, después de los acontecimientos, tuvimos que llamarlo y decirle, bueno, mire, nosotros le damos 24 horas. O usted es presidente o usted es gobernador. ¿Entiende? Y además, no nos lo diga, lo queremos por escrito. Ah, entonces, por allí después, el miércoles, como las 2 y media de la tarde, llegó una gaceta y quedó el 15 de abril. ¿No? Nosotros sabemos cómo eso se maneja, pero bien, usted es gobernador. Y entonces, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro papel de exigirle a usted que usted cumpla con el pueblo de Miranda. Porque los problemas de Miranda en el área de la seguridad, en el área de la vialidad, tiene que salir del gobierno nacional a hacer lo que él no hace. Inclusive, hemos colaborado y cooperado en algunos problemas que tienen que ver con vialidad, en infraestructura, donde también el gobierno está consciente que una alcaldía no puede. ¿Entiende? Y entonces sale y apoya, porque es un tema de los ciudadanos. Ahora, lamentablemente, aquí hay una perversidad psíquica que se ha fomentado, eso que llaman disociación psicopática, terrible, donde la gente no quiere razonar. La gente no quiere pensar, la gente no quiere ser... Una suerte de punto ciego. Así es objetiva. No quiere ser objetiva. Y nosotros tenemos el deber de seguir trabajando. Yo coloqué un Twitter, porque, claro, como hemos sido objeto de tantos comentarios en el programa, y es normal porque es diario, y la gente te dice de todo, yo digo, yo reconozco al presidente Maduro, lo cual no implica que uno deba arrodillarse a nada, ni venderle el alma, sino que uno le va a decir, esto es lo que está ocurriendo en el país. Lo cual es un respeto hacia su investidura. Cuidado. Aquí la gente se equivoca a veces, porque ciertamente hubo un juego propagandístico en ese sentido. Ahora, yo entiendo que uno tiene que establecer puentes también, porque si no al país, ¿dónde se nos va a ir al país? Los que hacen política y los que hacemos comunicación, que es un rol importantísimo en este momento, porque eso de llamar al cacerolazo, que es una forma de protesta cívica, pues es de acuerdo al tono y al contexto donde se diga. Puede ocurrir y ocurrieron cosas, pero yo creo que hay que reconocer al otro, ¿cierto? Bueno, mira, hay que reconocerlo, pero si el otro se comporta de manera, por ejemplo, lo que te estaba contando yo antes, que pasó en los nuevos teques, dos personas de la tercera edad que coordinan una UBC, y entonces un sector allí de personas con un carácter fascista, agarraron y golpearon a estas dos personas de la tercera edad por ser bolivarianos. Estas dos personas se refugian en su casa, no les bastó con los golpes que le dieron, sino que además le echaron pega loca a la cerradura. ¿Entiendes? Allí tú tienes que aplicar la ley, ¿entiendes? Allí qué diálogo puede existir con una gente que no sabe comportarse, que abusa, que abusa, porque en su sitio donde ellos viven hay una alta densidad de votación, de oposición, entonces yo a esa minoría, yo voy a tener ese comportamiento, el comportamiento fascista que tuvieron en Los Alias, porque tenían que entrar todos a auditar, y resulta que no había capacidad para que entrara todo el mundo, arrancaron las puertas de los dos centros electorales de Los Alias. Los elementos radicales de cada sector es que... Imperio, hay que aplicar el imperio de la ley. Bien, tengo en este momento que hacerles una nueva invitación en Caracas, en el mejor sitio ubicadito, muy bien, en Santa Mónica, y usted dice, me da la poncha, en la flor de las terrazas. ¡Gracias! 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 Continuamos en contrapeso con Aurora Morales. Bueno, esos eventos ocurridos en la Asamblea Nacional con Diosdado Cabello, lo que ocurrió con el diputado William Dávila, de alguna manera es importante hacer una revisión allí, porque ese es un escenario, es una vitrina para el país, y eso también puede estar ocurriendo en los 22 consejos legislativos que domina el chavismo. De los 23 son 22. Si la gente les dio un mandato claro, y uno está esperando, al menos los que podemos hacerle seguimiento, que efectivamente entiendan el rol histórico, cabalgando en letras cursivas y romanas, escribiendo la historia, pero a veces la gente no sabe la historia que escribe. Entonces, pero también tiene que, es cierto que el otro sector tiene que reconocer las cosas que se vienen plasmando. Ante esa situación, ¿qué depara la actualidad? ¿En dónde estamos? Ya para ir redondeando en el programa. Bueno, mira, nosotros, como tú lo dices, saber manejar las cosas con mucha inteligencia, yo creo que nosotros siempre hemos intentado reconocer al otro, lamentablemente que ha habido golpes de Estado, sabotajes petroleros, y los acontecimientos del lunes, después que en Caprini Arradón que llamó a demostrar su arrechera, oye, lo que hicieron fue evocarnos todos esos momentos vividos, ¿no? Este, inmediatamente, hubo ocho muertos, ¿entiendes? Sí, yo entiendo lo de William Dávila, yo, por ejemplo, no permitiría que eso aconteciera, ¿no? Y hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo, pero también hay provocaciones, y también hay ocho muertos, y hubo acontecimientos, y los titulares de los grandes medios de comunicación, eso no existe, eso que pasó no existe, los muertos no existen. Yo quiero la opinión muy rapidito, diputada, porque el propio presidente Maduro se quejó de la seguridad de la Asamblea, de lo que ocurrió en la Asamblea, cuando el acto. Mira, si es por eso, ha habido magnicidios en el mundo, y en los propios Estados Unidos, ese tipo de acontecimientos se pueden dar, y además sabemos que son personas que son mitómeros, que se van a buscar mil y un formas para meterse, porque se entrenan, se entrenan para eso, para mí eso no es una cosa trascendente en el tema de la seguridad. Mira, además, cuando se quiere matar a alguien, y ahí la voluntad, ¿cómo pasó con qué? Me dicen, lo que hicieron matar y lo mataron con las palmes, en el propio Israel, también mataron a un primer ministro, etcétera, o sea, en muchas partes del mundo eso ha acontecido, eso es historia, además, no siquiera de este siglo, sino del siglo pasado, y de los otros siglos, ¿no? Ahora, todos sabemos quiénes son, y que son dos primos, etcétera, y se les va a aplicar ahora la ley, porque, bueno, señor, si ustedes están mal del coco, bueno, para psiquiatra. Ahora, pero, diputada, ¿usted cree que hay una provocación de la oposición para la inestabilidad del país? ¿Cómo no? Y además se ve, y además hay que leerse las declaraciones de Leopoldo López, hay que leerse las declaraciones de Ocarica, ese conteo va para largo, ¿me entiendes? Están muy equivocados, ese conteo no puede ir para largo, están muy equivocados, si creen que nos van a mantener en vivo, aquí hay un árbitro, que se llama Consejo Nacional Electoral, si hubiese sido por mí, eso no se da, fuera de broma que eso no se da, chicos, si ese 54% al que hemos llegado de auditoría, en ningún país del mundo se implementa, eso sencillamente es para el desconocimiento del árbitro, cuando el propio, aparentemente, representante de ellos, que es Vicente Díaz, allí en ese consejo, reconoce que los resultados fueron favorables, pero a la vez que reconoce eso, manejándose con la otra mano y dice, no, y hay que ver lo de las huellas dactilares, etcétera, mira, ese día domingo, a las 4 de la tarde, me refirieron de un conflicto que había en un, en una unidad educativa allá en Carrizal, de la gobernación, además donde ganan ellos, que tenían un sapero con un armado, bueno, allí me encontré yo inclusive a la legisladora Clara Mirabal, esposa de la, alcalde, o de José Luis Rodríguez, ¿no? Donde, donde gritaban, este, queremos votar, queremos votar, y aquel escándalo, y yo le veía el dedo, y habían votado, queremos voto manual, queremos voto manual, fraude, imagínate, tú te estoy hablando el domingo a las 4 de la tarde, esa era la situación en Alto Mirandino, esa era la situación en Los Alias, esa fue la situación en Los Teques, la violencia, llamando al fraude, que había fraude, entonces, era una cosa también preparada, lo que pasa que el día lunes, yo creo que hicieron ese llamado, pero no fue, no fue masivo, por eso no fue masivo tampoco, y hubo control, yo creo que el plan república, se comportó de una manera debida, porque tú ni lo sentías, pero estaba garantizando la seguridad, bueno, se pueden revertir muchos aspectos, ahí decía, y los analistas decían, que el resultado electoral de la oposición, era necesario cosecharlo, entenderlo, porque fue importante, ahora, se puede dilapidar también, ese capital político, pero, yo digo también lo siguiente, si nosotros reconocimos, Elías Agua, a la media, media hora de dar los escrutinios, el CNE, reconoció, que había ganado Capriles, a la media hora, como se puede reconocer, y nosotros reconocemos al gobernador, porque ellos no reconocen, a Nicolás Maduro, como el presidente de la república, hay que exigirselo. Diputada, muchas gracias, por haber estado con nosotros, la diputada Aurora Morales, Presidenta del Consejo Legislativo, de ese estado, Miranda, que va a seguir dando noticias, día a día, yo soy Wilmer Rosas, a través de Canal y para ti, contrapeso regresará, cuando Dios así lo permita, entre tanto, tiene que haber amor, y tiene que haber control, nos lo dice el poeta Rubén Blades, hasta entonces.